No, pero ya la continuación. Guadalupe Guadalupe ¿Una niñita o qué? Divino niño Mira, ahí va. Estos son los de los del... Ya no me los conectes. Vamos, Sandra, Jani, Cristina, ¡corran! ¡Vamos, Sandra, Jani, Cristina, ¡corran! ¡Luca! ¡Vamos, ¡corran! ¡Pues, Marta! ¡Luca! ¡Gracias! ¡Pues, Marta! ¡Pues, Marta! ¡Ah! 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 ¡Ah!